Primera edición de los Premios Odeon El primer día súper nerviosa, no te lo voy a negar. Y luego el segundo día me fui al hotel pensando que entendí por qué quería hacer esto, por qué me quería dedicar a la música. Y sobre todo era el hecho de cantar en directo y poder tener el feedback directamente con el público que tengo delante. ¿Y estás asimilando ya que lleves casi todos los conciertos con sold out, entradas agotadas, prácticamente todos? Ya, bueno, yo creo que el planteamiento de la gira es ir a salas medianas y la verdad es que a mí me ha sorprendido súper bien porque no paran de pedir más fechas. O sea que eso quiere decir que la música ha gustado que es lo más importante. Y ahora que lleva ya Quimera un tiempo en el mercado, ¿cómo estás viviendo tú el apoyo que estás recibiendo y ver que el público cada vez lo recibe mejor y se va uniendo más y más gente a tu música? Bueno, yo creo que al final la música que hace cada uno representa su personalidad y lo que es. Y el hecho de que les haya gustado ya más allá de un reality o un programa, ya te han entendido cómo eres tú y tienes que valorarlo de forma personal. O sea, te están queriendo a ti, no están comprando nada, no están comprando una imagen, te están comprando tu música, tus letras y tu vida. O sea que solamente puedo decir las gracias. ¿Y cómo ha sido colaborar con Club Cafuna en Moonlight? Pues maravilloso porque es un lindo, es un trocito de pan, yo estoy súper agradecida porque además fue él el que me invitó a formar parte de su proyecto, que al final es su disco, ¿sabes? No tenía por qué. Y me dijo que le encantaba Medusa y como era del mismo estilo, porque era estilo Garage UK, súper agradecida y súper feliz con él, la verdad. Bueno, y hemos visto también que has estado en estudio con Cami, que estáis preparando por ahí porque el público está, que quiere ya que vayáis soltando prenda. Pues necesito que ella vuelva a España, lo necesitamos ambas, juntarnos y terminar de grabar la maqueta porque está hecha. Nos falta darle los buenos puntitos y sacarla adelante porque yo también tengo un montón de ganas, la verdad. Y si nos paramos a pensar en todo lo que viviste en 2019, ¿qué balancerías tú ya habiendo publicado el disco, habiendo además empezado la gira? Que he conocido a personas nuevas que ahora forman parte de mi equipo, que son como mi familia y que agradezco haberme los encontrado. Y sobre todo que la gente que ya estaba ha permanecido, ¿sabes? Creo que es con lo que más me quedo. ¿Y qué le podemos pedir a este 2020? Pues mucha salud, que todo vaya bien, que la familia esté bien, que mis amigos también y que nos siga llevando música, que la gira vaya bien, son muchas cosas, ¿no? Pero bueno, es salud y música, realmente está bien, yo creo que está guay. Bueno, esperamos que tengan mucha suerte esta noche y muchísimas gracias por todo. Muchísimas gracias a vosotras, un placer. Gracias. 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 Gracias.